hola camaradas muy buenos filos para todos bienvenidos al vídeo centésimo décimo de la lista navajas 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 y amigos del canal de juan manuel sos alicudis en este vídeo vamos a ver la victorinox farmer x es decir la farmer con tijera en una versión que ya van a ver porque el tocayo juan manuel borrero desde colombia nos va a mostrar esa farmer así que ya mismo vamos a la presentación y navajas hola compañeros amigos del canal del tocayo juan manuel sos alicudis navajas y amigos me enorgullece mucho cuando el tocayo me pide que le haga algún vídeo de alguna navaja y más aún cuando es una de mis navajas favoritas hoy vengo a hablarles de la que tengo en este estuche que es la farmer x antes de desplegar sus herramientas todos conocemos en las navajas alox de 93 la pioner que trae su capa con abridores abridor de latas con su destornillador pequeño y abridor de botellas con destornillador más grande pelacables su hoja y su punzón esa es la base de estas navajas la pioner nada de herramientas traseras entonces existe la pioner x que es exactamente igual pero con tijeras existe la farmer que es una pioner con sierra para madera y existe muy reciente la navaja esta navaja salió al mercado en mayo del 2020 les cuento un poco como la adquirí yo al haber una farmer que es la pioner con serrucho o sierra de madera está la farmer x que es la combinación de la farmer y la pioner x y vamos a empezar con sus herramientas esta en especial es color rojo las que yo veo en el mercado acá en colombia se demoró muchísimo en llegar llegó a finales del año pasado tal vez sólo llegó en plateado tengo entendido que este color rojo y los colores negros fueron un modelo para alguna tienda en específico y sí así fue yo desde que salió al mercado en mayo del 2020 siempre la quise acá a colombia no llegaba no llegaba no llegaba un amigo que viajó a los eeuu en la tienda me dijo cuál cuál quiere negra roja o plateada le dije roja y este es mi farmer x el punzón que todos conocemos de las alox su hoja principal y única como muchos saben pues la alox no tiene la hoja pequeña una hoja una hoja de talón ancho muy interesante su destapador con pela cable y destornillador su abrelatas con destornillador pequeño hasta ahí tenemos la pioner que todos conocemos ahorita les cuento una historia de estas tijeras con las tijeras hasta acá tenemos la pioner x sin las tijeras así tendríamos la farmer y como ésta las tijeras todas tal vez es la navaja 1 2 3 4 capas 1 2 3 4 capas es la navaja más ancha que hay en alox tal vez para muchos la navaja favorita es la hootsman pues prácticamente esto es una hootsman sin herramientas traseras tenemos el punzón que si tiene la hootsman lo único que no tendríamos es el sacacorcho y es reemplazado el punzón en la capa delantera por la hoja pequeña tengo tengo una hootsman desplegada como lo podemos observar en ésta una belleza de navaja las tijeras lo que les decía entonces vamos a cerrar su hoja principal su punzón sus abridores y su sierra voy a hacer la misma operación con la hootsman perfecto acá tenemos las dos tijeras las tijeras de las alox son exactamente igual que las alox son 93 milímetros son exactamente igual a las de 91 milímetros pero cambia la posición del uñero si lo ven ahí está la tijera en la misma posición esta tiene el uñero por este lado y esta lo tiene por el otro esa característica tiene la Farmer X una navaja que no duden en comprarla es una super pieza quien sabe cuánto va a llorar el mercado supongo bastante solo se empezó a producir en marzo del 2020 aquí a Colombia llegó hasta el año pasado yo la pude adquirir antes como lo conté por un amigo y aparte de eso pues se la consigue uno con el estuche que le haga juego Farmer X un abrazo para todos camarada solo resta decir que el número identificador de la Farmer X en el caso de que sea alox plata es 0,8271.26 ahora en el caso de esta que mostró el tocayo del comercio de este knife center es 0,8271 y X4 que es la roja sé que la negra es X1 y hay también azul y verde que seguramente será X2 y X3 pero no sé en qué orden porque como están agotadas no hay información al respecto ahora bien para los usuarios la navaja más recomendable completa las funciones de tijera y la sierra una Hansman como dijo el tocayo sin hoja chica y sin el sacacorcho y obviamente sin palillo ni pinza pero a todo el que le gusta la Hansman le va a encantar la Farmer X ahora bien para el coleccionista también cómo no tener el tope de capas que es esta que es la navaja más grande como bien dijo el tocayo dudando pero es así de línea es la más grande con cuatro capas y estas cuatro capas al ser la más grande la hacen coleccionables pero mucho más coleccionables estas de knife center pero y acá Cristian Concha nos muestra la G318 que es una Farmer X conmemorativa de la ruta comercial más grande de China como podrán ver tiene su color su grabado y es parte de una serie conmemorativa que si ustedes se van a Lord of Allocs en Instagram podrán ver las tres navajas de esta serie es decir hay variedad para el coleccionista y el usuario agradecido con una navaja Allocs de la más completa fin de la Farmer X para la semana que viene vuelve Lord of Allocs y vamos a tener un video con navajas que no están en Sackwiki son navajas que hizo Victorinox pero que Sackwiki no las tiene en cuenta van a ser tres partes y la primer parte vamos a ver navajas con lima así que para la próxima semana estas navajas no les digo que manden fotos porque ni yo sé cuáles serán las navajas que se vienen pero igualmente si ustedes quieren hacer ya que el canal está desmonetizado gracias al correo o a YouTube o a ambos no lo sé ustedes pueden colaborarme con los enlaces que hay en el canal desde afuera del país por Paypal o desde el país acá tenemos alguna tarjeta donde pueden un CBU donde pueden mandarme alguna contribución si ustedes creen que estaría bien si quieren colaborar con el canal si les gustó este video no dejen de suscribirse a este canal desmonetizado y obviamente me dejan un buen like y como se viene el mes de mi cumpleaños y que voy a aparecer a cualquier hora mostrando paquetitos activen la campanita en tanto a la elección de la Victory Knox que más les gusta a ustedes yo no puedo votar ya estuvo ganando la Swiss Champ estoy en lo correcto en 91 milímetros en 93 ha ganado la Soldier en 100 ha ganado la otra Soldier de 100 y en 108 la Mouser golpea con todo y esta semana comenzamos con las primeras fechas de la 111 no dejen de votar en el sector comunidad de este canal ya saben la pestaña comunidad la buscan en el canal de YouTube bueno nos estamos viendo la próxima semana que anden bien todos chao chau ¡Suscríbete al canal!